En este ambiente rumbe clasiferimórico, pleno diciembre en Cali, donde me lo tomo todo aunque me duele el codo, perdón si le incomodo, los dejamos con el tema número uno, feria en Cali, M.S.A. A mi me dijeron, que la rumbe empezó, y que mi Cali viejo, de feria se vistió, y estaba pensando a lo vieje, para allá es que voy yo, porque ya no me aguanto mi gente, otro diciembre ni yo, y yo. Yo me voy pa' Cali, pa' Cali me voy, háblame más niño, pa' donde es que soy, el parche enrubado, mano servido, mi Cali está encendido. Cali, 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 Cali. La cama y gata es en Cali, Bri, el super concierto es en Cali, Bri, de Chile Cali viejo es en Cali, Bri, bienvenido a la feria de Cali, Bri. El rumbo no es en Cali, Bri, si la quinta va pasando está en Cali, Bri, si ven mujeres bellas son de Cali, Bri, bienvenido a la feria de mi Cali, Bri. Y como güey, como güey, como guaja, esta rumba está sabrosa. Y como güey, como güey, como guaja, esta rumba está sabrosa. Mígele, 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 Mígele pa' mi Cali. Yo me voy pa' Cali, pa' Cali me voy, háblame más niño, pa' donde es que estoy, el parche enrubado pa' no servido. Mígele, 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 Mígele está encendido. Cali, 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 Cali. Welcome to the most incredible city in the world, Cali, Colombia, Colombia, feria de Cali, Cali, 2014, M. Santana. Es que yo soy de Calibri, el flow que yo tengo es de Calibri Me hablao vacilao el de Calibri, este bailao bien soyao el de Calibri Es que yo soy de Calibri, la India a mi lado es de Calibri El combo a este lado es de Calibri, vamos a ver como la ta huele en Calibri We come away, come away, come away, come away, esta rumba esta sabrosa We come away, come away, come away, esta rumba esta sabrosa Y una bulla en la gente de la América Y que se sienta pa' el Deportivo Cali A mi me dijeron que la rumba empezó Y que mi Cali viejo de ferias se vistió Y estaba pensando a lo bien que para allá es que voy yo Porque ya no me aguanto mi gente, otro diciembre en New York Yo me voy pa' Cali, pa' Cali me voy, háblame más niño Pa' donde es que soy, el parche enrubado pa' los servidos Mi calle está encendido Cali, Cali, Cali Cali, 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 Cali Cali, Cali, Cali Cali, 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 Cali M. Santana, el que canta, rapea y produce We killin' them, boy